Va a ser 3 contra 3, entonces como yo estoy de observador, abrir un espacio más para otro jugador, porque yo no estoy a este nivel, o sea yo no, no, para nada. La última vez me aplastaron, uno de 1700 puntos me aplastó, aquí es de 1800 para arriba, este de 1600 no sé por qué se metió ahí, no sé qué pretende el amigo. Bueno, igual y es jugador pro pero con cuenta nueva, o no sé, pero ya veremos, ya veremos qué sucede. Ya empezó la partida y pues vamos a observar, vamos a observar qué pasa. Vamos a ir observando uno por uno, a ver quién tiene, a ver me interesa mucho mirar a alguien que no sea, este, Atlante, porque, o tal vez alguien que sea Atlante, porque yo siempre ojo con Atlantes. Pero por ejemplo, este, este que es Poseidón es griego, este es egipcio, este es un equipo obviamente, y los otros 3 de la derecha son otro equipo. Y vamos a ver qué sucede. Se va a poner muy bueno, en menos de 5 minutos, máximo 8, ya van a empezar a llover pregadasos por todos lados. A ver, este es egipcio, y sobre todo los egipcios son muy potentes si los dejas avanzar. Entonces es responsabilidad del verde, que es Gea, si se van uno a uno, no sé qué conversen, no sé si van a, si aparecen aquí sus conversaciones, la verdad es que nunca me había metido al modo observador. Pero, este, si se van a ir uno a uno, este verde va a ir contra el azul, y es su responsabilidad detenerlo, porque los egipcios son muy poderosos con armas de asedio. Aquí Poseidón va a ir contra Hades, y Hades, otro Hades, va a ir contra Gea, o Gaia para los cuates, o al revés, Gaia o Gea para los cuates. Y podemos ver que ya llevamos un minuto y cuarto, y ya tienen bastantes aldeanos aquí, lo importante siempre es mantener un flujo constante de aldeanos. Lo que yo hago, que tal vez está mal, es el colocar en todo momento y en todos los asentamientos, bueno, centros urbanos, la producción en cadena de aldeanos. En mi caso, Ciudadanos, como soy atlante, regularmente juego con Cronos. No sé si sea correcto, porque tal vez retrase un poco la producción de unidades militares. Y no sé, que alguien comente ahí si es correcto o conveniente tener un flujo constante de aldeanos cuando ya vas a atacar o necesitas un ejército numeroso. Vaya, aunque no poderoso, pero numeroso. ¿Por qué? Porque por el límite de población, ¿no? Y yo lo he notado, por ejemplo, cuando no logro conseguir más de un, o más de tres asentamientos, este, sí se siente que mi ejército es muy pequeño y económicamente, perdón, voy creciendo regular, tampoco voy a decir que muy bien. Y este, pero las dos cosas van regulares, o sea, el ejército es mediano, la economía es mediana y este, los aldeanos son muchos. Entonces, siempre lo hago como para asegurar que no se me van a acabar los recursos, porque como mi creo, mi técnica de mi creo no es muy buena todavía, siempre suelo perder muchas unidades, muchas unidades militares en cada pelea. O sea, si intento mi crear lo más posible, ahí se va a caer el cielo. Pero no soy muy bueno todavía en mi creando. Me falta mucho movimiento en el ratón, mucha habilidad. Este, soy alguien que me cuesta mucho trabajo la memoria a corto plazo. Entonces, eso me, me friega mucho, porque se me olvida que dejé por allá un aldeano, una, una, este, una reliquia, alguna unidad, algún evento, límite de población, etc. Bien, aquí, pues no, bueno, sí podemos ver en realidad cómo van. Por ejemplo, este, este es Gaia, es el Rosita, y dice estándar, porque es estándar, no entiendo. Este, ya va a avanzar, todavía no avanza, no sé si podamos ver en la diplomacia algún tipo de... De avance o de... No, aquí no. Algún tipo de estadística o de... Pues sí, de avance, de la barra de avance o algo así, a ver. A ver, aquí están los recursos. Perdón si... No, no, este, no sueno muy... Muy actualizado, pero en realidad, pues, nunca me había metido al modo observador. Y sé que vamos a disfrutar de una muy buena partida. A ver, ahorita en estos minutos, pues, todos van a intentar avanzar a la edad clásica. Y, pues, vemos que algunos ya tienen poco alimento. Entonces, probablemente, algunos ya estén avanzando. Ya estén... O todavía están en el proceso de, ya en los próximos segundos, ya empezarán a avanzar a las edades. A la edad clásica. Todos y cada uno. Pérdidas. Ok, no hay pérdidas. Por el momento nadie se ha atacado entre sí. Muertes tampoco. Uy, yo voy a morir con esos rayos tan fuertes. Y aquí vemos, pues, cada quien que trae, ¿no? Que aquí tenemos, este, el número de cabras, el número de aldeanos, exploradores, las unidades en general que tienen. Este, los edificios que también ya tienen. Parece que, bueno, aquí Ra tiene más. Y es natural porque los egipcios, algunos de sus edificios son gratuitos. Entonces, es natural que haya. ¿Y alguien avanzó? Ya avanzaron dos. Y vamos a ver quién avanzó ya. Ya avanzó Popeye, que es Poseidón. Y Bao Games Team 17. Con Hades. Ya avanzaron. Y los tenemos de lado. A ver, es el azulito claro y el rojo. Entonces, son estos dos. Estos que se enfrentan. Poseidón y Hades. No puedo ver el chat. No sé si el chat esté disponible por el modo observador. Aquí está. Pero no lo veo en pantalla como tal. No sé si hay algún botón para activarlo. Popeye y Uv han avanzado. También Bao. Lo que habíamos comentado hace rato. Que, pues, este, ya cada quien iba a empezar a avanzar a la edad. Vamos a ver qué cosas interesantes están empezando a hacer. Si alguien ya rushea. Si alguien ya hace algún tipo de movimiento. De ataque ofensivo. O por lo menos molestar al rival. Aquí tenemos a Gaia, el verde. Ya avanzando un poquito con las casas. Ya tiene un segundo centro urbano. Tanto el azul como el rojo. El rosa también. Ah, la mayoría, ¿no? Menos el amarillo. El único que no tiene segundo centro urbano es el amarillo. Este, de hecho, creo que es el que va más atrasado. Había uno que tenía una clasificación baja. Creo que era él. No, el que... Él tiene una clasificación alta. El que tenía una clasificación baja. O que tiene es estándar. No sé si se llama así. O es la OS, este, en realidad la... La IA, pero no creo. No me fijé. Pero estándar es un nombre muy, muy raro. Y ya tiene dos centros urbanos. La lleva bien. Este, vamos a ver los recursos de... De estándar. Este, el total de recursos que han juntado va más o menos acorde al tiempo y al promedio de... Llevan dos mil, entre dos mil doscientos y dos mil quinientos de alimento. Este, el que sí va muy atrasado es, up, el azul. Sin embargo, tal vez... Miren, está recogiendo mucho oro. Bueno, aquí lleva más oro que los demás. Este, y pues es normal. Vuelvo a repetir, es natural en los egipcios. Porque los egipcios van a requerir de mucho oro al principio. Por lo menos, al principio, para crear una muy buena estrategia. Para... Pues formar sus edificios y todo lo requerido. Ellos ocupan más oro en la edad clásica y la edad arcaica para poder avanzar. Por otro lado, vamos a ver si hay alguna otra marca que sea diferente. Y aquí ya vemos... A ver, vamos a poner atención aquí. Parece que ya alguien está haciendo un avance aquí para molestar al rival. No, bueno, el verde ya está avanzando aquí un poquito. Está... Ya exploró, le está checando más o menos a sus aldeanos del azul, del buen Up o Hop, que es Ra. Y ya vio a un aldeano, va a atacar la torre. Probablemente no va a permitir que construya más casas. Eso es lo que... Lo que hizo, que no construya más casas. Porque si construye más casas, este... Va a cubrir la torre y eso va a provocar que... Mira, aquí a lo mejor cometió un error. No, no lo cometió. Lo alejó un poquito. Y ya se acerca el Uthat a defender la torre. Sin embargo, los autómatas la van a derribar. Y bueno, lo que decía, que si la torre... Las casas hubieran sido construidas, la torre no hubiera podido ser derribada. Y no hubieran podido hacer una buena... Este... Bueno, no van a poder hacer una buena defensa. Ya se alejan, se retira un poquito el verde. Ya perdió un autómata, dos automates de hecho. Y este... Retrocede. Vamos a ver aquí este... Por ahí también ya hay una pelea aquí en medio, entre el rosa y el amarillo. Donde el amarillo acaba de ganar la batalla. Y se va a encontrar con sus aldeanos. Se avanza un poquito más. Uy, no. Los aldeanos... Sí, los civiles. Los ciudadanos van a avanzar por este rino. Que afortunadamente el rino se movió. Pero eso no quita que a lo mejor el amarillo se dé cuenta. Se avanza otro poquito. Los va a encontrar. Ya va para allá. Y es probable que por lo menos les baje vida. Son muy resistentes los ciudadanos. Los va a encerrar. Eso es para que no puedan oír. Primero los va a encerrar. Ya que el rosa no se ha dado cuenta. De que sus civiles están en peligro. Ya se dio cuenta. Los quita. Pero ya perdió uno. Y eso... Eso es bueno hacerlo. Eso yo nunca lo hago. Y me estoy dando cuenta que pues es... Y bueno, sí lo he visto en otras ocasiones. Con el buen Dodd experimenta en su canal de Universidad Asian Mythology. Primero los rodeas. O les tapas el paso por donde ellos probablemente van a huir. O muy seguramente van a huir. Y después los envías a atacar. Porque si los atacas de una como yo lo hago todo noob. Los atacas de una así de frente. Ellos van a empezar a correr hacia acá. Y van a poder huir efectivamente. Aquí hay una pelea más intensa. Entre Hop. Que es Ra. Y Gaia. Que es Stratus House. Stratus House. Stratus House. Se retiran. Vamos a ver si hay pelea aquí. Aquí todavía no hay ninguna pelea. Aunque parece que ya la hubo. Porque ya las unidades del rojo del buen Popeye. Que es Poseidón. Ya están heridas. Ahí estamos adelantando. Hop se está adelantando un poquito. Yo creo que tiene superioridad numérica el verde. El buen Stratus House. Se pronuncia así. Y este. Tranquilos en medio. Un poquillo tranquilos. Tienen caballería en ambos lados. Superioridad numérica por parte del rojo. Pero. Aquí está. Pues una segunda base. Por parte del. Buen. Bao Games Team. 17. El rojo parece que va a apoyar al azul. Porque está un poquito en desventaja numérica. Como lo habíamos comentado hace rato. Ahí por ahí. Este. Ya están avanzando a la edad heroica. El buen Stratus House. Y creo que es el único que ha avanzado a la edad heroica. Ya se acercan. Y el rojo tiene que ayudar al azul. En cuanto al verde se dé cuenta que el rojo también va a atacar. Se va a ir. Exactamente. Ya se van. Tienen desventaja. Y van a perder un par de unidades más. En sus turmas. Pumas. Yo otra vez leí turmas. Les juro que leí turmas. Y desde entonces les digo turmas. Y siempre. O sea. Siempre he leído turmas. Y en un momento leí turmas. Estoy loco. Bueno. Tanto el rojo como el azul. Es decir. El buen Ahab y el buen Popeye. Están ahí intentando. Tirar una casa solariega. El rojo se retira. Deja algunos. No. No los dejó a propósito. Se le quedaron atrás. Con la intención de. Tal vez. Ah. Mire. Aquí hay otro pequeño ejército. Y lo que decíamos. ¿No? Ya no me dije. Ya no me fijé en qué momento. Empezó la pelea. Pero. Me parece que empezó como el minuto 8. Lo que decíamos. ¿No? Tal vez antes. Bien. Aquí estamos viendo a. Standard. Contra. Adel. Bueno. Contra. La tubula. Y están peleándose el centro urbano de aquí. El asentamiento. Están peleando. Intensamente. Tenemos tumas contra arqueros. Los arqueros tienen desventaja. Y aquí no se da cuenta el rosa. Que sus tumas empezaron a perseguir a. A. Quirón. Y ahí muy bien. El amarillo. Este. Distrayendo a los tumas del rosa. Para que pudieran huir. Este. Bueno. Perseguir a Quirón. Y los arqueros. Pudieran matar a lo que. Lo que alcanzarán a. A matar. Aquí. Sabemos muy bien que los arqueros. Tienen desventaja contra estos tumas. Pero. Ya se adelanta algo de caballería. Que también. Es contra. De los tumas. Vamos a ver cómo va la batalla aquí en medio. Parece que el rojo va avanzando. Va ganando terreno. Aquí es muy neutral. Aquí en realidad. Uy. Ya ganó una amígdola aquí. Y ya está en la edad mítica. El. El buen. Este. Hop. Al minuto trece. Al minuto trece. Ya es. Edad mítica. Ya está construyendo unas catapultas. Y van a hacer mucho daño. Ya tiene el hijo de Osiris. Para defender de todos esos. Eh. Autómatas. Y los va a matar. Van a caer como si fueran. Hojitas. De papel. Lástima de la catapulta. Que le adelantó muchísimo. Pero esos autómatas. Van a caer rápido. Rápido. Que van a caer. Y con los Tumas también. Todo disparando desde atrás. Ahí. Ahí. Este. Ya está intentando adelantar una catapulta con el rock. Y lo dicho. Los autómatas han caído. Rapidísimo. Tenemos arqueros atrás. Tenemos el sacerdote. Tenemos al hijo de Osiris. Y está perdiendo el verde algo de ejército. Y eso es muy malo. Porque parece que pues no tiene más. Y está utilizando los demás. Todos sus recursos para desarrollarse. No tiene mucho oro. Sin embargo. Tiene buen. Tiene buen este. Buen número de ciudadanos. Ocupándose de los recursos. Y ahí ya le está molestando con la catapulta. La va a retroceder. En cuanto se dé cuenta que algo se acerca. No se acerca nada. El rojo ya está bardeando ahí. Ya está amurallando. Para que el azul no pase. El azul ya construyó podromos. Y son medios. Porque sabe que Poseidón va a construir caballería. Los podromos son efectivísimos contra la caballería. Como los epicons. Entonces. Sabe que está peleando contra un Poseidón. Sabe que va a perder la batalla. Si no construye anticaballería. Aquí tenemos más podromos. Por parte del azul. Que están precisamente persiguiendo ya a los epicons. Y a más podromos. Y van a perder. Los epicons son más veloces. Obviamente porque son Poseidón. Poseidón los beneficia. Pero eso no quita que puedan alcanzarlos. Y a matar algunos. Está aquí haciendo el amarillo. Que retroceda un poco el rosa. El rosa no sé que tenga una buena estrategia de defensa. No ha amurallado. No tiene muchos edificios que digamos. Está perdiendo ahí algunas unidades civiles. Incluso el azul está enviando aquí a su caravana de camellos. Para ganar algo de oro. A partir de su mercado. Pero los están matando aquí los arqueros. El amarillo es muy buena estrategia. Dejar ahí arqueros. Ahí molestando a las caravanas. El rosa no piensa ayudar. No sé. Está retrocediendo un poco. O tal vez moviéndose estratégicamente. Haciendo algo de mi creo. Para poder hacer baja de unidades hacia el amarillo. La batalla acá está muy peleada. El verde se acaba de recuperar un poco. Sin embargo. El egipcio. El buen Hop. Le está construyendo torres. Para que no avance. Y esa catapulta está protegiendo. Digo catapulta. Ese rock. Perdón. Está protegiendo muy bien al hijo de Osiris. Por si se ofrece en algún momento. Lo podría poner de este lado. Lo malo es que no tiene muy buena visibilidad. En esta zona. Incluso yo tampoco. Que soy observador. No tengo muy buena visibilidad. La podría poner aquí. Y empezar a bajar el guarda. Uy. Ese rock se murió. Y con él la catapulta. Digo el hijo de Osiris. No catapulta. El hijo de Osiris se murió. Qué buena jugada ahí. O qué buena. Sí. Buena jugada. Porque mató. Ahora sí que dos pájaros. Y un tiro. ¡Ah! Qué buen chiste. Me acabo de aventar. Ya saben. El hijo de Osiris. Tiene. Pico. De pájaro. Y el rock era un pájaro. Bueno. El azul ya se rindió. Porque. El verde. Efectivamente. Le dio. La ventaja. Tuvo ventaja. Se rinden todos. Y se acaba. Una vez que uno se rinde. Los demás empiezan a huir. Bueno. Pero ¿Por qué? Dice. ¿Por qué? Pues sí. ¿Por qué? Porque el azul empezó a chillar. Ni modo. Así pasa. Así pasa. Porque cuando te están ganando la estrategia aquí en medio de la batalla. O te empiezan a recorrer. Incluso yo creo que fue porque perdió al hijo de Osiris. Y dice. Go play some other game then. He was losing. Fighting Lush. No hay una buena razón. Dice. Estaba perdiendo. Estaban peleando. Y estaba perdiendo. Aburrido. Igual la perdedor. El rojo a la mitad del mapa no estaba haciendo nada. El enemigo ni siquiera estaba ahí. Ni se me raidearon. Entonces. Los ayudé. Sí. 15 minutos. Hace 15 minutos. Bueno. Pues vamos a ver si abren otra. Vamos a seguir observando las partidas. Este. Ni modo. Aquí el azul perdió. Y es muy desventajoso tener un miembro menos en el equipo. Entonces. Pues precisamente por eso se fueron. Se fueron los otros dos. Se rindieron. Dice. Es muy tonto. No voy a decir muchas groserías. Pero dice. Es muy tonto. Quita este. Rendirse por ninguna razón. Y no pedir ayuda. Pues sí. Es que este juego es de jugar en equipo. Dice. Este va a ser un juego muy rápido. La economía estaba bien. Sí. Es que en realidad iba muy bien. O sea. Y bien. El rojo le pudo haber ayudado al azul. Pero no hablan. No se hablan. Voy a jugar otra cosa. Le dicen. Ahí le puso como nombres de otros juegos. No conozco. Bueno. Ya se están insultando. Vamos a ver otra partida. La Guardia. La Guardia. La Guardia.